Todo en Senada conoce dónde están los mejores precios. Frijol pinto granel, $10.90 el kilo. ¡Qué barato! Queso Monterrey Jack, $86.90 el kilo. ¡Qué barato! Pilete de pescado tilapia, a $59.90 el kilo. ¡Qué barato! El Hotel Tres Springfield, $7.90. ¡Qué barato! Pesuga de pollo sin hueso, a $49.90 el kilo. ¡Qué barato! ¿Cloro? ¡Guay! ¿Un galón a $14.90? ¡Qué barato!